Soy egresado del Poli, de la carrera de Derecho. Me parece importante todo lo que he aprendido, todo lo que el Poli aporta a mi vida. Conocimientos, desarrollo de ideas importantísimas. En mi vida personal he podido ampliar conocimientos que me llevan cada vez más lejos a querer aprender, a estudiar, sobre todo a enseñar. Gracias Poli. Hola, soy de la carrera de Administración de Empresas. Me gradué en el 2018 y las experiencias que me dejó la carrera han sido muchas. Han sido trabajar en equipo, saber dirigir equipos de trabajo, saber administrar mi tiempo y todo lo que conlleva con eso. Aparte de eso, recomiendo el Poli 100%. O sea, fue la mejor experiencia tanto en profesores, como en espacios, como en la atención brindada. O sea, todo fue increíble. Así que, Poli toda la vida. Soy graduado de Especialista en Gerencia de Mercadeo del Politécnico Colombiano en el año 2016. Realmente la experiencia en el Poli fue maravillosa. Tuve unos profesores excelentes, los cuales siempre recuerdo. Recomiendo a todas las personas que quieran participar, quieran aprender, tener esta experiencia de graduación como Especialista en Gerencia de Mercadeo, matriculárselo en el Poli, porque es una experiencia muy bacana. Y realmente van a aprender muchas cosas, las cuales he aplicado hoy en día como empresario para todos los negocios que realizo hoy en la vida. Hola, ¿cómo están? Soy egresado de Ingeniería Industrial de Politécnico Colombiano. Me gradué en el 2018, en el primer corte. He regresado al Politécnico Colombiano, pues inicialmente me permitió tener una visibilidad distinta a las cosas. Aprender que el mundo no siempre está encuadrado y que podemos hacer cosas innovadoras con las herramientas que tengamos. Y en el mundo laboral me permitió crecer bastante. Desde que empecé a estudiar yo ya estaba laborando en la compañía y hoy en día fui ascendido al cargo de coordinador logístico. Me sigo preparando en la compañía y soy muy pendiente del Poli, porque es muy interesante poder crecer con el Poli también. Politécnico Gran Colombiano